Buenas tardes amiguitos y amiguitas, buenas tardes amigos y amigas, cordial saludo reciban. Bueno, el motivo de esta transmisión, de esta transmisión en vivo es para decirles que vuelvo otra vez a la venta de los tapabocas de tela, debido, bien sea de tela o quirúrgico, debido tapabocas de tela o quirúrgico, lo que es lo que voy a terminar vendiendo, debido a no contar con el respaldo suficiente, con un respaldo garante y contundente y confiable, y confiable, y confiable, me estoy viendo obligado a retomar otra vez, pero, ustedes se dirán, pero, pero se acuerda que usted había dicho que le había tocado que dejar un tiempo o quebrar la empresa de los tapabocas, pues, les cuento que, pues sí, tuve que dejar un tiempo, pero debido, debido a lo, debido a que estoy tratando de culminar la parte final de la consagración y preparación a San José, la consagración a San José, a San José, a San José, yo me estoy viendo obligado a retomar otra vez, porque resulta y pasa que estoy sin plata y necesito otra vez retomar, pero, ya muchos de ustedes sabrán y se dirán, pero, ¿cómo así?, se dirán, ¿qué, cómo así?, bueno, este tapabocas lo voy a vender, este y este, los dos, los voy a vender, este lo voy a vender a tres mil, a tres mil, y este negro a tres mil pesos, para tres mil ambos, o sea, el uno se vende, el uno se vende, como siempre los he manejado la venta a tres mil pesos, para ganar aunque sea mil pesos, o hacer lo que me hace falta, para comprar el libro que trae lo justo, lo que hace parte, la consagración, los misterios y otras cosas, pues, y otras cositas, pues, les confieso que estos tapabocas los voy a vender, para empezar, así, así le queden, debiendo a Doña Alice, a Doña Alice, a Doña Alice, a Doña Alice, voy a hacer lo que siempre he hecho, precar a hacerle, pero, pero bueno, lo importante es ganar plata, lo importante de la venta de estos tapabocas, de estos tapabocas, de los dos tapabocas que tengo en ambas manos, es ganarle plata, venderlos, y así, pues, hacer para lo de la consagración, para pagar lo que vale, lo que vale, lo del envío, incluso, toca, a mí me toca que comprar camándula, y el libro, o sea, a mí me toca que comprar el collán, el collán no como una especie de camándula, como una camándula, por decirlo así, me toca que comprar, así, que bueno, vamos a retomar otra vez, volvemos otra vez, pendiente, señores, pendiente, pendiente, que esto, que esto aquí continúa, muchas gracias, volvemos,